Tres años y seis meses de prisión a robacoches en Durango, capital. Es la coordinación de agentes del Ministerio Público que obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quienes responden a los nombres de Claudia Inés Centeno Alviria, de 31 años de edad, y Renato Alonso Cosio Burciaga, de 34, a originarios del municipio de Apatzingán, perteneciente al estado de Michoacán, por el delito de robo agravado. De hecho, se ocurrió el pasado 27 de febrero de 2014, cuando logran hurtar un vehículo en la marca Nissan, Línea Centra, color guinda, modelo 94, el cual se encontraba estacionado en la calle Calandrias, frente al parque del fraccionamiento Silvestre Revueltas, y calles más adelante son detenidos por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, por lo que el juez les impone como pena preventiva de su libertad, tres años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa por la cantidad de 16.070 pesos.